Bien. Bueno, Molina, empecemos por el principio. ¿Ustedes habían contratado un espacio publicitario para que se emitiera este mensaje durante el partido? Sí. Nosotros hace más de 15 años, 20, que como SUTEL venimos contratando distintos espacios en distintos lugares, dentro de los cuales se encuentra también la transmisión de fútbol, la propia Rural de Prado, la Asociación Rural, cuando la hacen, donde una persona que se encarga de promocionar los servicios nosotros los contratamos los minutos y él se encarga de darle lectura a lo que le mandamos. En este caso, exactamente lo mismo fue. Le enviamos el comunicado que ustedes vieron, el texto que se tendría que leer y el día sábado nos informa quien contrata estos servicios que del campeón del siglo, tal cual, se comunicaron con él para decirle que era la primera vez que les pasaba esto, que alguien del AUF y no le dio el nombre, lo llamó para pedirle la publicidad que se iba a pasar el día del partido. Acto seguido le dijo que la de SUTEL no salía porque Antel era sponsor de la selección uruguaya de fútbol, por lo tanto, no iban a pasar algo que atacar a Antel, cosa de lo más lejos que hay si uno se pone a leer el comunicado. Eso fue lo que nos comunicaron y por tanto nosotros, al no tener el nombre, pero sí la asociación uruguaya de fútbol que se encargue de investigar qué fue lo que sucedió y si quiere hablar con nosotros como debe ser, sin ningún tipo de inconvenientes, iremos a plantear exactamente lo mismo porque esto fue lo que realmente ocurrió. Molina, ¿qué es lo que plantea SUTEL concretamente para repasar o lo que se iba a leer en ese spot publicitario respecto de las firmas contra Daluk? Bien, el gobierno deshoye las 800.000 firmas y sigue para adelante con la portabilidad numérica que es uno de los 135 artículos que están para dedugarse en el futuro referéndum que vamos a tener en marzo del 2022. Por otro lado, hablamos claramente de rechazar la ley de medios porque perjudica a Antel en uno de sus artículos dándole la posibilidad a los privados que se suban a la fibra y a la infraestructura de Antel. Y en último lugar, lo que decíamos es en defensa de las empresas públicas. SUTEL-PICNT. Nada más que eso, dice el comunicado, en ningún momento ataca a Antel, en ningún momento ataca a nadie. Incluso más, esto forma parte también de la carta que el día viernes le entregamos al presidente de la República en una movilización que hicimos una delegación de compañeros y compañeras y una delegación de la mesa ejecutiva acompañados por el compañero Fernando Pereira, presidente del PICNT. Le entregamos la nota. O sea, ofensivo no hay nada. Tenemos diferencias en algunos aspectos y es normal que así sea. Pero sinceramente les digo que es la primera vez que nos pasa esto, ¿no? Que se censure un comunicado. Eso fue lo que pasó. Molina, ¿ustedes este proceso lo hacen en general con una agencia que es a su vez quien termina contratando los distintos espacios? Claro, a nosotros un promotor nos propone, nos hace una propuesta de tantos minutos, sale tanto dinero, por pasar y leer, darle lectura al texto que nosotros les pasemos. Eso siempre lo hemos hecho, no es nuevo. Lo que nunca había pasado es esto, la verdad. Pero esta agencia no tiene claro quién fue el funcionario de la AUF que comunicó esta decisión. Digo, porque ahora hay declaraciones públicas del presidente de la AUF diciendo que la situación no fue esa y en la medida que no se conozca el nombre, todo puede quedar en la nebulosa, como que fue un malentendido y cuando en realidad hubo una comunicación directa con un funcionario. El malentendido llevó a que no pasaran el texto del sindicato. Entonces, la información que tenemos nosotros es esta. El campeón del siglo se comunicaron con quien nos ofreció la propuesta y le dijeron que el spot de SUTEL no se podía pasar porque un directivo de la AUF llamó para revisar toda la publicidad y el nuestro dijo que no se pasa. Eso fue lo que pasó. Si mañana alguien dirigente de SUTEL X llama a alguna persona y le dice algún disparate, evidentemente que si no conoces el nombre vas a hablar de SUTEL y SUTEL se va a tener que hacer cargo. En este caso, quien les habla es que es el presidente del sindicato. Molina, ¿y no pudieron hablar con Alonso? ¿Intentaron hablar con Alonso directamente a ver si él tenía algo para decirle sobre esto? Alonso el día de ayer se comunicó con un compañero, le pidió mi teléfono y bueno, estamos esperando que se comunique con nosotros e iremos a hablar con él y a explicarle lo que pasó. Que lo que pasó fue lo que acabamos de decir. No hay vuelta, eso fue lo que sucedió. Después para sentarnos a hablar, hablamos con todo el mundo, no hay problema. Pero fue realmente un hecho bastante complicado, que no merece otra cuestión. Ahora, hablar, hablamos. Nos llama el presidente de la AUF e iremos a hablar sin ningún tipo de inconveniente. Pero lo que sucedió, sucedió. El informe que nos dan es que alguien de campeón del siglo se comunicó con quien contrató los espacios con nosotros y le dijo que de la AUF llamaron para ver la publicidad y que el comunicado de SUTEL no iba a salir. Eso fue lo que sucedió. Molina, más allá de que me parece que tienen todo el derecho y que todos necesitamos que se aclare qué pasó con este aviso que no pudo salir y que esperemos que esto quede bien establecido en las próximas horas. El texto del aviso me genera una duda, porque ustedes dicen el gobierno desoye 800.000 firmas que el pueblo juntó contra los 135 artículos y sigue adelante con la portabilidad numérica. ¿Ustedes pretendían que, porque se entregaron las firmas, el gobierno sacara estos 135 artículos? Porque lo que parece lógico es que el gobierno impulsó una ley en el Parlamento, logró que se aprobara por mayoría, se juntaron las firmas, ahora vamos a votar todos y ver si los artículos quedan o no quedan. Parecería ser lo que todos estamos esperando que ocurra, ¿no? No, Leonardo, en ningún momento estamos diciendo nosotros... Buen día, Leo. Sí, buen día. Nos saludamos todos al principio y está. No, está, está. Pero nosotros en ningún momento estamos diciendo que por las 800.000 firmas el gobierno tiene que derogar los artículos. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que uno de los artículos justamente que estamos impulsando a derogar con el referéndum que se va a hacer en marzo del 2022 es justamente el de la portabilidad numérica. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es suspender mientras tanto la gente decida en marzo del 2022 una cuestión que está, bueno, el litigio y que la ciudadanía con el voto se va a expresar. Pero, Molina, en ese sentido tendrían que suspender todo lo que ya se ha aplicado por parte de los 135 artículos que quieren... Lo que sucede que en este caso estamos hablando de... Perdón, porque la ley está vigente todavía. Todavía no está, ni siquiera está el referéndum confirmado. Está claro, pero democráticamente, como bien lo ha dicho el gobierno que es republicano y demócrata, si hay en el medio una interposición constitucional como ese recurso referéndum a través de las firmas y las firmas se consiguieron y el referéndum vamos a tener, nos parece que lo más lógico sería no aplicar por lo menos uno de los 135 artículos que están en cuestión hoy por la ciudadanía. En segundo lugar, lo que estamos planteando es que esto no evita que se hagan determinada cantidad de juicios. Entonces, no queremos después que por la ley de derechos consumados nos obliguen a votar a favor de algo porque, si no, no se evitan los juicios que le pueden hacer al Estado quienes se presentaron en la subasta porque la ciudadanía votó a favor y en defensa de Antien como lo hizo en el 92 y como lo hizo en el 2001 a través de las más de 700.000 firmas. Molina, me imagino que esto que está respondiendo tiene que ver con que, por ejemplo, la URSEC ya definió qué empresa es la que se va a encargar de implementar la portabilidad numérica, o sea, que se siga avanzando en la implementación de esto y que entonces se generen derechos que después sirvan como argumento en la discusión de para no generar una afectación al Estado seguir adelante con la ley. ¿Eso es lo que tienen miedo concretamente? Miedo no, está arriba de la mesa como una gran posibilidad porque si yo me presento a una subasta, gano y después que gano aparece el recurso de referéndum y veo que el Estado uruguayo a través de su organismo de la URSEC sigue para adelante y después me llaman para hacerme firmar un acta en el cual el Estado uruguayo no se hace cargo ni se responsabiliza de ningún juicio si es que en marzo del 2022 la ciudadanía vota a favor de Antien liberó a este artículo de la portabilidad numérica eso no va a evitar que le hagan los juicios porque es inevitable que en el medio del camino de todo esto se le haga firmar a alguien algo que no estuvo nunca arriba de la mesa y que se considere violento a la hora de hacerlo pero que lo firman igual debido a que se presentaba en la subasta entonces lo más lógico para evitar todo esto sería esperar pero se ve que no, que no, que siguieron para adelante y bueno, eso es lo que venimos planteando se lo planteamos a la Presidenta de la República por nota lo hemos planteado públicamente, lo hemos planteado en el Parlamento y lo estamos planteando a través de ahora de ustedes en las acciones informales Bien, Molina, antes de cerrar ¿ustedes tienen algún indicio de quién pudo haber dado la orden? más allá del nombre del funcionario de la AUF ¿de dónde vino la orden principal sobre esto? ¿tienen alguna idea? A nosotros nos comunicaron lo que sucedió que fue justamente lo que le acabo de decir objetivamente, sin errarle nada nos comunican que de la AUF un directivo llamó al campeón del siglo pidiéndole la publicidad de lo que se iba a pasar cosa que nunca había pasado y ahí le comunican al responsable del campeón del siglo que la nuestra no podía salir porque atacaba a una empresa que era sponsor de la selección uruguaya cosa que el comunicado, si ustedes lo leen no ataca a nadie simplemente tiene posturas distintas con algunas cosas que el gobierno viene llevando adelante pero que históricamente ha sido así con todos los gobiernos y ahí se nos comunica que no iba a pasar ¿el directivo cuál es? quien llamó a nuestro compañero a quien se encarga de contratar la publicidad no le dio el nombre entonces evidentemente que la responsabilidad de CAI fue la asociación uruguaya-fugo de nuevo Alonso, presidente de la AUF se comunicó con algún compañero nuestro le pidió el teléfono nuestro y bueno, capaz que en el correo del día de hoy estamos conversando con Alonso para aclarar esto sin ningún tipo de problema pero lo que sucedió sucedió bien, Molina le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros vamos a seguir atentos al tema a ver si se aclara concretamente entonces qué fue lo que pasó y de dónde vino esa orden muchísimas gracias por favor, a ustedes agradecidos y un enorme abrazo gracias Molina que pase bien que pase bien a ustedes a ustedes chau chau, chau bueno, veremos qué pasa con este tema entonces pero por lo pronto obviamente llama la atención y hay que ver si hay algún responsable directo básicamente, quién dio esa orden por qué, cuáles son los motivos si hay un espacio contratado y se dice que no puede salir alguien tiene que tomar esa responsabilidad sí, claro y en este caso si es de la AUF o sea, el llamado fue de la AUF directamente la AUF debería también aclararlo, ¿no? internamente bueno, vamos a avanzar en otros temas